... Intendente Barreiro, fiesta patronal de San Miguel, de su pueblo, donde usted es jefe de gobierno en este momento. Sí, ¿qué tal Luis? ¿Cómo te va? Buen día para todos. Comentame un poco lo que se vivió acá al finalizar la misa con el acompañamiento de la diputada Nasser. Bueno, muy lindo todo. Antes de nada voy a agradecer a la diputada Nasser por acompañarnos. Entonces, ¿cómo vivimos todos los San Migueles? Yo en especial, por ser intendente de este querido pueblo, bueno, con mucho fervor, con mucha fe, con mucho entusiasmo. Contento por toda la gente que vinieron de distintos puntos del país a visitarnos en estos días tan especial que vive San Miguel. Me imagino que aflorará algún recuerdo, ¿no? Tal vez de su infancia, su adolescencia. Mirando como un sanmieleño más esta fiesta participando, pero hoy lo encuentra como jefe comunal. No, todos los recuerdo, sin duda. Sobre todo cuando se acercan estas fiestas y vienen mucha gente que se han ido de San Miguel, muchos buscando un mejor destino. Y bueno, ahora con este reencuentro, este año en especial, por todo el contexto, por todo lo que está pasando. Y bueno, es más emotivo todavía. Me imagino también un sentimiento encontrado, porque tal vez algún familiar suyo ya hoy no está con ustedes. Sí, es parte de la vida también, Luis. No quisiera hablar de esto, porque... Bueno, contame un poco cómo se vivió, a pesar de que es una fiesta religiosa, ¿no? ¿El municipio aportó algo, colaboró? El municipio es siempre presente con todas estas manifestaciones que tienen que ver con la religiosidad. Siempre, permanentemente. Esta tarde resta la procesión, misa y después hay un festival. Sí, después hay un festival folclórico chamamesero, también aportado entre la municipalidad, el Consejo Deliberante, que también está presente en este evento. Así que bueno, todos acompañando estos momentos especiales que tiene San Miguel, una vez al año, con sus fiestas patronales. ¿Estás feliz, Intendente? Muy feliz, sí. Muy feliz con todo lo que está pasando, con todo lo que nos está pasando. Bueno, gracias por prestarse la entrevista y si quiere agregar algo más. No, nada, Luis. Agradecerte a vos, al gobernador, por estar presente siempre, a estar atento a todos los reclamos que hace San Miguel. Y nada, a todos los ministros, al pueblo en general, por esta manifestación de fe y por esta manifestación de cariño que nos da cada año. Por último, también, se aproxima el aniversario del pueblo, 9 de octubre. El 9 de octubre de la Fundación de San Miguel, sí. Gracias, Intendente. Muchas gracias, Luis. A vos.